En mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Dentro de mi copa Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Mi mano izquierda Tomé tu retrato Y en la otra mano Una copa de vino Y brindé contigo Sin estar presente Y brindé contigo Por tu amor ausente Y metí la foto Y en ella tu imagen Se fue disolviendo Y poquito a poco Y muy lentamente Todo tu recuerdo Todo tu recuerdo Me lo fui bebiendo Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Para que jamás Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme Y me bebí tu recuerdo Para que jamás Vuelva a lastimarme Quiero que sepas Que aunque adolorido Hoy ni de tu nombre Yo quiero acordarme